Miren, recuerden, aunque no sean jóvenes de TVT, que Jaraka Kiko, en plena pandemia, comentó que iba a comprar una torre, maldita. No me digas que la compró ya. Bueno, señores. ¿Tú te atreves? Hay que resaltar las cosas positivas, porque a mí a veces me duele cuando dicen, ustedes nada más destruyen a la gente. No, inclusive, recuerden que él estaba visitando la iglesia con su familia, estaba en los caminos del Señor, o no sé si realmente estaba en los caminos, pero acudía a la iglesia con la familia. La persona que está en los caminos del Señor es capaz de decirle a la República que va a comprar una torre, háblame mentira. ¿Tú recuerdas cuando Jaraka Kiko dijo que iba a comprar la torre? Eso, si tú no recuerdas, significa que eso no son temas. Y yo también recuerdo que Bucado Piano me dijo algo muy feo también. Salmo una polémica. Vamos a recordar ese video. ¿Quieres recordarlo? Tíralo. Tíralo. Bueno, cuando cayó, me quedó en los muchachos. ¿Qué te dejaste de mí? Si no compré esa torre en un año, me jugué de un tiro en la cabeza. Ahí está, señores. Bueno, vamos a ver hoy por hoy. Hoy es que 28, 29. 29 de septiembre. Vamos a ver cómo está entonces Jaraka. Tíralo. Y son 35 años, ¿verdad? Que yo no como, que yo no duermo, que yo no como, que yo no duermo cuatro meses pensando en mi carrera, en mi futuro, en mi hijo, en mi familia. Oito, yo era un delincuente, la tronca, robaba, vendía droga, atracaba. Dios me dio una oportunidad. Deme lo mismo, lo que me corresponde. Deme mi plataforma, todo lo mío. Deme mi plataforma para yo trabajar. Yo no quiero hacer más íntegra, yo no quiero hacer YouTube más. Ese es mi YouTube que yo hice y mi Instagram es mío. Deme lo mío. A la verdad. Señores, yo pensé que íbamos a decir que compró la maldita torre. Pero se lo está llevando el diabo. Mirándolo ahí, yo pensaba que él estaba trabajando de construcción en la torre. Ali, no confundas al público. Con el video de Jaracá Kiko, ¿quién es ese que estaba hablando hoy? Jaracá Kiko explicaba. ¿Ese Jaracá Kiko? No le robaba, que él atracaba. Parece el albañil. Que vendía droga. Deja, manager debería contratarlo. E incluso va más allá y dice que quiere que le devuelvan sus plataformas. Es que no. Vienes a su canal de YouTube. Espérate, espérate. Pero ¿cómo se hace una imagen? Espérate. El ambicionaba una torre y está en estas condiciones, mi hija. El equipo de producción, Brandy y compañía, yo quiero ver el otro video donde él decía que iba a comprar la torre porque aquí hay una confusión. Es que el otro estaba fresco, bonito. No, es que ese no es él, no. Yo dije cuatro meses sin dormir. Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que tú opinas, amores? Mira el brillo que tenés en la vida. Fílmano, el de acá manager. Porque el piano debe estar riendo. No, no, no. Primero para trabajar conmigo que sea bonito. Ok. O sea, que no. ¿Y don Miguel era bonito? Este tipo de personas están bajo otra sustancia y alucinan y pueden decir lo que sea. El problema es que le creyamos. O es que le creamos, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿quiere comprar una torre? Bueno, vamos a ver si es imposible que comprar una torre. Pero que tú me estás viendo que estás desgranado, Enrique. Pero mira que, mi vida, escuchándolo a él, mi amor, en el en vivo que está haciendo, parece como que le quieren hacer un daño con su YouTube, con sus redes sociales. ¿Por qué lo dice? Todo el que este noye dice que es culpa de otra persona, que lo quiere engavetar. Mira eso. Que no lo quieren dejar trabajar y todo lo demás. El señor dice que tiene cuatro meses sin dormir, pensando ni comer, pensando en qué va a hacer toda su carrera. Pero si sigue pensando, se va a morir, no va a resolver nada. Ahora, mira, hay que ver que el tipo es leal, porque se lo está llevando el diablo, pero la cadena no lo ha empeñado. La del alfa. Ay no, a lo mejor un regalo sentimental, señores. Dice el alfa. Ahora, él dijo que en un año no lo compramos y se le pegaba el tiro. ¿Por qué no se lo ha pegado? Tamara, no digas eso, mi amor. No, no digas eso. Muy mal dicho de tu parte. Ahora quieres decir que Tamara lo dice, la hace que no venga, la quiere sacar y ahora dice que ella es habladora. Ese es el problema que se le dice la ventana es de la...